Un grupo de jóvenes denunció a la policía que llevó a cabo un operativo en el barrio 20 de junio en la zona continental de la ciudad. Aseguran que hubieron maltratados físicos y verbalmente. El comandante de la policía ha manifestado que el caso es motivo de investigación, pero asegura que en algunos casos, lastimosamente la comunidad reacciona negativamente en contra de los uniformados y protege a los delincuentes. Un nuevo caso de presunto abuso de autoridad fue denunciado por estos tres hombres, quienes señalan a un grupo de policías de haberlos maltratado física y verbalmente en un operativo desarrollado en el barrio 20 de junio. Los cogieron, los maltrataron a mí, me pegaron un batazo en la nariz, me bombearon en sangre, a mi hermano lo cogieron y le pegaron unas patadas en la costilla, le abrigaron una costilla, a un compañero también le metieron un batazo aquí en la frente y también lo bombearon. También, imagínate que está bastante estropeado. A mí me arrastraron y me abreviaron, mire, mira, me abreviaron. Entonces no es justo que ellos lleguen haciendo esas cosas con los civiles. Entonces llega otra policía y me manda de la camisa, me dice, vení que vos sos un bandido. Y pa, me empezaron a pegar. Entonces mi mujer cuando vio eso así, pa, también me acogió, me entró y cogió el policía y pa, la tiró por allá. Y mi mujer está preñada y ya me llevaron para allá y en el camión me pegaban. Pero aquí la barriga me estaba doliendo. Mi célula, hasta el sol de hoy día no sé a dónde está. Yo las pillo, las pillo y nadie me da solución de mi célula. Sí pilla. Y ayer, ayer día, ayer lunes, voy a pedir mi célula y el policía que me cogió que me dio de bandido y le dijo, hey, cae, le saca el libro a mi mujer, ¿no? Y me dijo, sí, por irresponsable. La lección, yo me tocaba aquel lunes trabajar, imagínate, con el brazo como trabajo. La costilla, ya me afectó el riñón izquierdo, me la afectó. Ya me entienden. Entonces, si uno no hace lo que uno tiene que hacer, las vainas siguen sucediendo de lo que les da la gana. Ya me entienden. Entonces, uno tiene que denunciar, hermano, porque si uno no denuncia, ellos siguen haciendo lo que les da la gana. Ante lo ocurrido, el comandante de la policía manifestó que fue un procedimiento legal, de acuerdo a como le estipula los protocolos en este tipo de operaciones. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que la comunidad se opone a las acciones contra la delincuencia en algunos sectores. En eso hay forcejeo de parte y parte, pero siempre garantizamos la seguridad y no lesionar a estas personas. Pero yo les pido a las personas que se dejen conducir. Hay muchas personas que se han dejado conducir y no hemos tenido que utilizar la fuerza. Simplemente los conducimos, se van por las buenas y los identificamos y vuelven y regresan a su barrio. Pero hay unos, aquellos que tienen cuentas pendientes, son los que no se dejan llevar. Los denunciantes dicen que el caso ya está en conocimiento de la Fiscalía y que se sometieron a los exámenes físicos en medicina legal en procura de que se haga las investigaciones que determinen si hubo o no abuso de autoridad. Gane Buenaventura Hidagua te invita a regresar a clases ganando Super Combos Estudiantiles. Reúne 10 mil pesos en colillas no ganadoras de chance y doble chance, mayores o iguales a 2 mil pesos, realizados entre el 20 de enero y el 8 de marzo. Envíalos en un sobre cerrado con tus datos personales y participa en los sorteos de 37 Super Combos Estudiantiles. Kits escolares, bonos de 100, 200 y 300 mil pesos y 7 bonos que incluyen además minicomputadores portátiles. Los sorteos se realizarán el 7 y 21 de febrero y el último el 7 de marzo. Regresa al colegio con Super Combos Estudiantiles. En Gane Buenaventura Hidagua, si paga apostar.